¡Ahora, mi compa, cuervito! Vamos a saltar una rueda aquí con mi compa de los cuervos del H viejo, directamente de Hermoseo, Sonora, pariente. Abuelada, viejo. Abuelada. ¡Ahora, padrino! ¡Hálase, pariente! ¡Arriba el H viejo! Ahora sí puedes gozar, ahora puedes vacilar con quien tú quieras. Y yo no quiero ya tu amor, ni me pueden engañar tus caricias traicioneras. Dos palomas al volar, dejaron su palomar en el olvido. No pudieron regresar al fin de tanto volar, encontraron nuevo nido. ¡Ahora, mi compa, cuervito! ¡Ahora, mi compa! ¡Arriba el H viejo! Así pasa entre los dos, pues que te bendiga Dios, quien fue testigo. Ese amor pasó veloz, pero a alguno de los dos le vendrá el mejor castigo. Me despido con dolor, llevo en mi alma aquel rencor de tu extranjero. Fue mentira nuestro amor, y dejaste sin mi ser una pena y cruel lastigo. Dos palomas al volar, dejaron su palomar en el olvido. No pudieron regresar al fin de tanto volar, encontraron nuevo nido. ¡Gracias, viejones! Ahí estamos en el delante, voy a hacer las abritas. ¡Páquen, papita! ¡Ánimo! ¡Ah! 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 ¡Ah!